Evidentemente el gobierno está volcado en conseguir traer a todos los ciudadanos españoles y a todos los afganos que hayan colaborado con nuestro país o con el conjunto de la Unión Europea. Yo creo que es un signo muy positivo el que España sea una especie de hub para acoger a todos los afganos que han estado colaborando con los países de la Unión. Antes de venir a esta entrevista he estado hablando con el ministro Escrivá, que estaba bastante emocionado de haber recibido a estas familias, personas como Tarik, con el que acaba usted de hablar, que expresaban su satisfacción y su alivio de haber podido llegar además a unas instalaciones que yo creo están muy bien preparadas de manera muy digna para dar acogida a todas estas personas. En eso estamos volcados y concentrados en este momento y yo creo que el balance de momento es positivo, pero aún estamos en el proceso, claro. Gracias. 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 Gracias.